Oye, Pejermón, ¿no te gusta tener de viaje? Claro, pero ¿adónde? Ven, sígueme, vamos al aeropuerto. Buenas, ¿me podrías dar dos huelos a la Atlántida, porfis? Claro, traigla, joven. Gracias. Ya falta poco, Pejermón. Claro, ya falta poquito. Ah, ese bebé. Ah, gugutata. ¡Oh, no! ¡Permón! ¿Qué pasó? ¿Y el avión? No sé, no lo sé. De repente se estrelló y había pollos ahí asados. ¿Pero cómo que se estrelló? Ah, sí, mira, tenemos pollito. A ver. Ah, está rebueno. ¡Uy! ¡Zombis! ¡Zombis! ¡Permón! ¿Qué es esto? ¿En dónde estamos? ¿Qué es esto? Esto no es la Atlántida. ¡Uy! Cuídate, cuídate, cuídate. ¿Qué es esto, tío? Que hay zombies aquí, hay gente saltando, hay cosas rotas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No sé. Pues según el bueno era para la Atlántida. Eso nos dijo la señorita. Te hubo dicho que no haces tener esos viajes low cost que después nos llevan a saber a dónde. Ah, estoy en tus cosas. Ven, sigue, sigue. No, esto no es la Atlántida, ni en nada. No, pero... Por favor, atrás, 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 atrás. ¿Aquí, aquí, 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 muerto. ¿Era un zombie? ¿Estás seguro de que nos han traído al lugar este sitio? ¡Uy! ¡Se supone, se supone! ¡Permón! ¿Pero cómo se dispara con esto? Con clic derecho, con clic derecho, amigo. Ah, ya, uy. No te dispara a ti, ¿no? No, 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 lo bueno fue que nos dieron armas. Ay, 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 ay. ¡Mira, acá hay una gasolinería! Está rebueno. La gasolinería, la gasolinería. ¡Mira, mira, mira, mira! ¿Qué es esto? ¡Ah! Ítems. ¡Oh, balas! Agárralo, 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 agárralo. Aquí, acá hay otro. A ver. ¡Uh! ¡Permón! Creo que estas vacaciones están medio raritas. ¡Oh, a mí me está costando mucho matar gente! No, eso está mal. ¡Mira, un zombie! ¡Otra vez! No, pero son gente mala, son zombies, zombies. Pero, pero, a ver, ¿y los zombies cómo se hacen zombies, baboso? Pues se mueren. No. ¿Cómo se hacen zombies? ¿Cómo se van a morir ahora? ¡IDANI! No pasa nada. Tú tranquilo, que te dejen que te abracen. ¿No es cierto? ¡Mira! ¿Pues qué dólares? No, hermana. Primero son humanos y luego los muertes. Ay, te iba a decir atrás, pero no son personas. Por eso, matar zombies eran humanos antes, pero ahora ya no son humanos. Eso suena medio tonto. ¿No es tonto? ¿No es tonto? Sí, están medio alocado. No, 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 no. Mira, ahí hay un montón de zombies. ¡Me los voy a cargar! ¡Mátalo, matalo, 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 matalo! ¡Muerto! Hermon, creo que hay gente. ¡Sí, mira! ¡Ay! ¡Dale, cuidado! ¡Mira! ¡No! ¡Atrás, atrás, 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 Hermon! ¡Me cuido! ¡Me está siguiendo un zombie! ¡Me está siguiendo! ¡Socorro! ¡Ay, mira! ¡Son nosotros! ¡Las otras personas que venían con nosotros en el avión! ¡Apium! ¡Apium! Oye, le estoy dando a... Estoy dando a recargar y no recargar. Dale, dale, pero... ¡Muere de graciago! Oye... Me gusta el pollo, tío. Está bueno el pollo, pero oye... Si estamos aquí y no estamos en la Atlántida... ¿Dónde estás? Ajá, o sea... ¿Dónde llegamos? ¡Dani, detrás tuyo! ¿Dónde es esto? Es como un pueblo abandonado. ¿Qué sé? Ya te lo he dicho, que no compré esos pasajes por 5 dólares. Pero estaba barato y era la Clati. Imagínate ahí nadar con los... ¡Ay! Con los pesesuelos en blando. ¡Glug, glug, glug, glug! Esto es como cuando pides una silla y no te traen nada, ¿sabes? Mira, te voy a agarrar a chuletazos. Si vuelves a decir eso. Vas a ver, ¿eh? Esas ofertas no son buenas, ¿no? No, no, no. Bien decía mi abuelo perruno. ¡Guau! Era un crack, ¿sabes? ¡Qué fisiológico, tío! Era un crack, era un crack en sus momentos. Mira, acá está la zona de básquetbol. Acá hay un cofre. ¿Y abrazo a mis basquetbolistas? ¡Sí, un Michael Jordan! ¡Eh, lo puedo saber! ¡Tengo abierto la pelota! ¿Dónde estás? Richard Miles. ¿Qué es esto? ¡Ay, Perlmón! ¡Dani, Dani! ¡No tengo balas, no tengo balas, no tengo balas! ¡Corre tú! ¡Ay, lo hiciste elujar! ¡Corre! ¡Ya no me quedan balas, ya no me quedan balas! ¡Decuepucha! ¡Con hacha, con hacha, con hacha! ¡Yo tengo un hacha! ¡Ah, tú tienes un hacha! ¡Simón! Es más sanguinario. No, pues acá puro fierro, compitan. Puro mexicano con la chin. ¡Fierro para irte! ¡Dale! Estamos en Estados Unidos. ¡Mira la bandera! ¡La bandera con las estrellitas! ¡Acá está! ¡Ves, Dani! ¡Pero qué dice! ¡Reserva privada, Mr. Robin! ¡Uy! Gracias, Perlmón. Y dice... ¡No, no, no! ¡Te cuido, te cuido, te cuido! ¡No dejes que te muerdan, Dani! ¡No dejes que te muerdan! ¡Si no, eso se va a poner feo! ¡Com, pollito! ¡Dani, tío! ¿Cómo es posible que estemos en Estados Unidos si la láctida está pa' abajo? ¡Ah! Pues es que a veces los amenis toman rutas, ¿no? Rápidas pa' llegar. Es que había baches. ¡Sí, verdad! Es verdad. ¡Baches en el cielo a las nubes! ¡Uy! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Amigo! ¡Hay que entrar a la estación de policía! ¿Qué tal si a lo mejor hay más armas? ¡Una bazooka! ¡No, pero ahí va a estar el Ricardo Milos! ¡Yo lo he visto en un juego! ¡No te preocupes, no te preocupes! ¡Y además está como yo, está calvo! ¡Galwin Algún! ¡Sí, exacto! ¡Muere! ¡Corre, Dani! ¡Corre! ¡No! ¡Begermón, se me acaban las balas! ¡Dani! ¡Se está poniendo tenso! ¡Se está poniendo tenso! ¡Hijo de vuestra madre! ¡Me voy a reventar! ¡Hijo de eso! ¡Qué horror! ¡Ah! ¡No! ¡Se me acaban las balas! ¡Dani, cuidado por la espalda! ¡Vámonos de aquí! ¡Dani, caro! ¡Ya no tengo balas! ¡Begermón! ¡Sácale la navaja! ¡Sácale la navaja! ¡Navajéalos! ¡Ah, ven aquí! ¿Dónde entiendes tu billetera, eh? ¡Joder, madre! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Voy a sacar mis genes de... ¡Dranquilo! ¡Ah! ¡De mexicano, de mexicano! ¡Ah! ¡Permón! ¡Creo es que me mordió! ¡Mis genes de tío con una radio y con cadenas de oro! ¡Ah! ¡Permón! ¡Anda super propio! ¡No me deja Dani ahí! ¡La supervivencia es del más rápido! ¡Dios, Dani! ¡No, no, no, no! ¡El cofre, el cofre, el cofre! ¡Listo, listo, 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 listo! ¡Ten, ten, ten! ¡Ahí está! ¡La mitad de balas! ¡Oh, oh, oh! ¡Gracias! ¡Ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado! ¡Tenido tres balas me das! ¡Ah, pues no tenía más! ¡Oye! ¡Escasez! ¡Claro, tío! ¡Pues obvio! ¡Claro que sí tiene! ¡Pues no! ¡Pues es una escasez de pelada de zombies! ¡Pelada de zombies! ¡Tampoco pilla mucho! ¡Uy! ¡No, no le doy! ¡Hay que evitar! ¡Ay, no! ¡Pero mi cuchillo se me ha roto ya! ¿Y ahora qué? ¡No, hombre! ¡Nos queda todavía esto, ¿sabes? Que es para curarnos! ¡A ver! ¡A ver qué pasa si le he hecho un zombie! ¡Oh, la madre! ¡Me he cargado un golpito! ¡Oh, la madre! ¡Sí, sí, sí! ¡Ahí vienen los demás sobrevivientes! ¡Vente, vente, vente! ¡Vamos con ellos! Si nos reunimos puede que nos salamos, ¿sabes? Inteligencia del sobreviviente ¡Sí! A ver, ¿dónde está la cartera de este tío? Inteligencia del sobreviviente ¡Perfecto! ¡Vámonos! ¡Acá! ¿Dónde estás? ¡Uy, uy, 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 pequeño mon! ¿Dónde estás? ¡No! ¡Me quité balas! ¡Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen! ¡Ah, pejermón! ¡Rasi y tacún! ¡Oh, no! ¡Mucho sapi! ¡Se me acaban las balas! ¡Corre, Dani! ¡Corre, Dani! ¡No tengo balas, Dani! ¡Choletón, chiletón, chiletón! ¡Para por esto, tío! ¡Súbete, súbete, 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 subete, pejermón! ¿De dónde, 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 Dani? ¡A esto! ¡Pejermón, súbete! ¡Me mata, tío! ¡Me mata! ¡No! ¡Me quiere meter eso, hijo de eso! ¡Me quiere meter eso! ¡Me ha hecho la pérmón! ¡Me ha hecho la pérmón! ¡Listo! ¡Pérmón! ¡Ponte el botiquín, ponte el botiquín! ¡Qué botiquín! ¡Pero si ya me lo ha gastado! ¡Cómo puede ser posible eso, pejermón! ¡Moríos, hijo de vuestra madre! ¡Aquí no podíais ir! ¡¿Por qué me tiras?! ¡Oye, tengo una bala! ¡Ya no tengo balas! ¡No tengo nada! ¡No tengo ni balas, ni pistas! ¡No, sí tengo 28 balas! ¡Pejermón, no, no, no! ¡Un cofre, Dani! ¡Un cofre! ¡Abre, abre, abre, abre! ¡Están volando los zombies! ¡No! ¡Pejermón! ¿Pero qué? ¿Qué pasó? ¡Detrás tuyo! ¡Dani, detrás tuyo! ¡Pejermón! ¡Vente para acá, para acá, para acá, para acá! ¡Para acá! ¡Dani! ¡Me voy a morir! ¡Me voy a convertir en zombie! ¡Si me muero promete! ¡No! ¡Vas a dejar que te coma! ¡No, pejermón! ¡Ten, ten, 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 ten! ¡Dani! ¡Ven! ¡Ven! ¡Cuánto tiempo he tenido que sobrevivir sin pejermón! ¡Moran! ¡Ah! ¡Atrás, atrás, 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 atrás! ¡Uf! ¡Aún recuerdo los gritos de pejermón! ¡Ah! ¡Muera, muera, muera el zombie! ¡Bueno! ¡Se me acabó la bala, se me acabó la bala! ¡No! ¡Uf! ¡Perfecto! ¡Uf! ¡Creo que me salvé! ¡Ay! ¡Pejermón! ¿Dónde estás? ¡Por favor! ¡Ay! ¡Amigos! ¡No sé cómo voy a salir de aquí! ¡Y esto! ¡No compro boletos a la Antártida! ¡A la Antártida! ¡A la Atlántida! ¡Mira nada más! ¿Pero qué pasó? ¡No, hombre! ¿Dónde está? ¿Qué pasó en todo esto? ¡Amigos! ¡Mira los zombies! ¡No, no, no! ¡A ver, a ver! ¡Voy a matar a este! ¡Pero acá hay más! ¿Dónde estamos? ¡Esas aerolíneas son medio dudosas! ¡No, no, no! ¡Háganse atrás, háganse atrás, háganse atrás! ¡No, no, no! ¡Me acorralan! ¡No, no, no! ¡Este no, este no, este no, este no! ¡Para allá, para allá! ¡Ja! ¡Ha recargado, ha recargado! ¡No, los maté, los maté, los maté! ¡Perfecto! ¡Necesito buscar un escondite! ¡Rápido, rápido, rápido! ¿Podrá ser acá? ¿Acá de este lado? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no, 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 no! ¡Las balas, las balas, las balas, las balas, las balas! ¡Existen! ¿Recargar? ¡Perfecto! ¡Amigos! ¡No, no, no! ¡Los ovnis! ¡Suscríbete!